A tu salud con María Laura García Sean bienvenidos a una nueva edición de A tu salud que les llevará como es costumbre herramientas útiles que le permitan tener una vida mucho más saludable no sólo a usted sino también a sus seres queridos. Hoy nuestro espacio lo dedicaremos a hablar del efecto negativo de los videojuegos sobre la salud visual de los pequeños de la casa. Cada vez más y a más temprana edad los niños están jugando con dispositivos electrónicos viendo televisión o frente a pantallas de las computadoras por muchas horas. Esta es una realidad casi inevitable que despierta muchas dudas y angustia en los padres razón por la cual y con el propósito de despejar al menos una de ellas es decir la que se refiere a la preservación de la calidad visual decidimos consultar al oftalmólogo Manuela Espagarino para conocer las consecuencias de esta situación y cómo mantenerla bajo control. Se está estudiando mucho el efecto de los videojuegos en la salud visual. Aparentemente los videojuegos no producen o no inducen a ningún tipo de error refractivo en el sentido que ningún niño va a ser miope, más miope o menos hipermétrope o más astímata por estar todo el día usando un videojuego. Eso no se ha podido demostrar. Lo que sí produce el uso constante de videojuegos, computadoras, inclusive la televisión, el uso constante de estos aparatos puede producir mucha difusión lagrimal. Nosotros necesitamos parpadear por lo menos hacer un parpadeo cada 10 segundos para lubricar el ojo. Cuando estamos enfrente de estas pantallas disminuye con mucha frecuencia el parpadeo. Nosotros podemos ver niños que hasta están 3 y 4 minutos sin parpadear en frente de un videojuego. Cuando son pequeños no se cansan mucho y de verdad no les produce ojos rojos, pero en la medida que esos niños alcanzan la adolescencia y siguen los videojuegos constantes, sí se están quejando mucho de ojos secos. Esos videos que se usan de cerca obligan a una acomodación constante. El ojo puede acomodar, el ojo del niño tiene una gran capacidad para acomodar. Acomodar significa hacer un esfuerzo para ver bien de cerca. En la medida que cumplimos años ese esfuerzo de acomodación va disminuyendo y por supuesto cerca de los 40 lo vamos perdiendo, pero el esfuerzo constante de acomodación puede producir cefalea, dolores de cabeza, ojo rojo, picazón, molestias oculares. Por el esfuerzo constante y la contracción constante de un músculo dentro del ojo que se llama el músculo ciliar y eso puede producir disconfort y molestias. Porque no solamente son los videojuegos, después los niños hacen trabajos en computadora, las tareas en computadora son mucho, digamos es una utilización muy frecuente de la acomodación. Yo siento que estos niños llegan a su casa, están en el colegio todo el día viendo, leyendo y llegan a la casa haciendo esa misma actividad visual y de alguna manera llegan agotados al final del día. Entonces hay que tomar medidas y las medidas son un reposo visual más constante. Si algo podemos concluir de lo dicho por la doctora Espagarino es que el control de los padres es fundamental para evitar los excesos que puedan perjudicar la salud visual de los niños. Así que tome medidas y esté pendiente como siempre de nuevas emisiones de A Tu Salud. A Tu Salud con María Laura García.